Y es que me seca el torpelo pa' atrás, me seca el torpelo pa' atrás Corazón dime que puedo hacer, como coño me puedo peinar Y torpelo me seca el pa' atrás, como coño lo puedo llevar Me seca el torpelo pa' atrás, ya no puedo, no lo puedo fijar El pelo pa' atrás, torpelo pa' atrás 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 Hola a todos, hoy estoy ronco Hoy vamos a hacer un asado de costillas al horno Tal y como lo hacía antiguamente mi madre Aunque claro, yo no lo puedo hacer igual Puesto que ella lo hacía en un horno de leña que había donde vivíamos Entonces para ello vamos a utilizar unas costillas En este caso son de cerdo Podéis utilizar cerdo o podéis utilizar terner Lo mismo va en la receta para una cosa que para otra Las vamos a hacer en una bandeja de aluminio Una bandeja de aluminio como esta Con el fin de que no se nos pegue y no tenés que estar encima de ella vigilándola Entonces, nosotros como somos dos Mi cariño y yo Bueno, ahora somos dos y medio porque está embarazada Mi cariño, yo y lo que venga Entonces la vamos a hacer en esta bandeja Si sois más de familia Yo creo que caben los cuatro trozos bien Pues utilizáis dos bandejas Pero no hay dos bandejas en el horno Vamos a utilizar tres tomates Aquí tenemos tres tomates Un par de pimientos verdes Medio pimiento rojo Una cebolla Y le vamos a hacer un majado a la costilla Un adobo El adobo lo vamos a hacer con un poco de pimienta Un par de dientes de ajo Tomillo Romero Algo de perejil Que no tenemos hoy perejil Hay que tirar del congelado, ¿verdad cariño? Sí ¿Tenemos fresco o no? No Algo de perejil Y una hebra de azafrán Pues entonces vamos a ir por partes Como siempre, como ya os digo antes Este pimiento está más suyo Ya, eh Como ya os digo siempre Debajo del vídeo Tendréis un enlace que va al blog Donde pongo todos los ingredientes No es que escriba Porque yo no soy inscrito Pero allí pongo todos los ingredientes Llega un hombre que es del sur Y lo habla todo con la zeta Pues bien, vamos a ver En el mortero Aquí tenemos el mortero Vamos a picar un par de dientes de ajo Esto es para Para el adobo de las costillas Para impregnarlas en esta mezcla Picamos un par de dientes de ajo Le vamos a echar Unas hebras de azafrán Si pude yo abrí esto Ahora Le echamos Como ya digo Unas hebras de azafrán Tú ves siguiendo mi mano con el teléfono móvil Sí, sí Le echamos unas hebras de azafrán Mi cariño se está volviendo una espilver Vamos a guardar esto Que nos estropea otra vez Le vamos a asar un poquitín de romero Yo creo que ahí andaría Un poquitín de tomillo Ahí andaría Unos granos de De pimienta negra Cuatro o cinco granos Sí, todo ese grano Unos granos de pimienta negra Algo de sal Como para La pimienta y la sal Como para salpimentar Los filetes Y ahora un poco de perejil En esta ocasión No tengo yo perejil fresco O sea que vamos a utilizar Perejil que ya tenemos congelado Le echamos un poco Una bola de perejil Esto es perejil O una albóndiga Perejil Y esta mezcla La vamos a masacar muy bien En el portero Una vez Una vez la hayamos masacado Le vamos a asar Un buen chorreón De aceite de oliva Tal cual Como para poder impregnar Los cuatro tazos De costilla que tenemos Y la revolvaremos Así que Voy a masacar esto Y ahora le seré el aceite de oliva Corta cariño Pues bien Ya tenemos La mezcla ¿Sabrás acercarla? No ¿No sabrás acercarlo? No La mezcla Del aceite de oliva Junto con los dos Hamos sacado El tomillo El romero Y Y Y la hierba de azafrán Las manos Me las he lavado Muy recientemente Entonces Ahora vamos a impregnar Las costillas Con estas dos Como digo Podéis hacerlo Perfectamente Con costillas de ternera No tienen que ser Porque ser Costillas de De cerdo Esto tiene que haberle Coltado algo más Está muy grande Impregnamos Las costillas Con el adoro Todos los trozos De costillas Bien impregnados Y a continuación A continuación Vamos a pelar Ahora no lo puedo coger Enfoca aquí Que tengo el romano lleno de aceite Vamos a pelar Los tres tomates Y a picarlos algo Pelamos los dos pimientos verdes Los picamos algo Pelamos la cebolla La picamos Y hay medio pimiento rojo Mientras se va esto Macerando algo Pues venga Al lío que vamos a pelar Todo esto Primero voy a lavarme Las manos Y ahora pelamos esto Venga, corta Pues bien Ya tenemos Los tomates Los pimientos La cebolla El pimiento Tanto rojo Como verde Bien picadito Os acordabais Que le habíamos echado Un par de ajo Al adobo de las costillas Ahora le vamos a echar Otro par de dientes de ajo Aquí en el vaso De la batidora A continuación Le vamos a echar Primero El pimiento Pimiento verde El pimiento rojo Todo algo picadito Esto es para hacer La salsa Esto va a ser La salsa Que va a llevar También llevaría Unas patatas Que ahora después Lo iremos viendo Echamos Como digo La cebolla Que le habíamos picado algo Pimiento verde Pimiento rojo Me repito mucho Porque no sé Cómo rellena hueco Cómo se rellena hueco Cariño Canta Que cante Y es que ¿Cómo era? Y es que Se me cae Todo el pelo Para atrás La soa Sexual Autoritaria Bien Por último Echamos el tomate Los tres tomates Que también Le hemos picado algo Vamos cariño Con ánimo Hoy no me he estudiado Ningún chiste de arguiñano Echamos los tomates Vamos a echar algo de sal Habría que echarle algo de sal La que más o menos Calculamos a bulto Echamos algo de sal Y le vamos a echar Un vaso de vino De este peleón Como yo Un vaso de vino Para ayudar A triturar algo Los ingredientes Que hemos hecho Un vaso de vino Del euro Ah me mate Echamos un vaso de vino Un vino Echamos de vaso Y a continuación Echale algo más Echale algo más Hay mucha salsa Luego ya si acaso Conforme se vaya a sientes Y vamos a quedar quedando seco Le vamos añadiendo agua Arrancamos el helicóptero Agárrate la barandilla Del horno Vamos cariño Con ánimo Vamos a triturar Toda esta mezcla Muy bien triturada Pues bien Hemos fracasado En el invento Este de la bandeja Hecha pequeña El pollo nos cabía Pero las costillas No nos va a caber Por lo tanto Le hemos forrado La bandeja del horno De papel de aluminio Y le vamos a echar Un buen chorreón De aceite de oliva Por toda la bandeja Vale, vale, vale Vale Y a continuación Vamos a echar La mezcla Que hemos hecho Para la Para la salsa Ni que decir Tiene que hemos puesto El horno A 160 grados ¿Verdad cariño? Sí Hemos puesto el horno A 160 grados Con las dos resistencias Encendidas La de arriba Y la de abajo La vamos a tener Precalentando Pues unos 10 minutos Hasta que se caliente Hasta que se caliente En eso no había caído yo Uno de Arguiñano Dice que le dice Un amigo a otro Dice ¿En qué se parece La minifalda Al Peñón De Gibraltar? Colocamos Las chuletas Digo Las costillas Cariño ¿En qué se parece La minifalda Al Peñón De Gibraltar? Ni idea Mira que estoy Arguiñano En estado puro Y dice el amigo Pues no lo sé Dice Pues muy sencillo Que los dos Están al lado De la línea De la concepción Alguiñano puro Pues bien Esto ya Podríamos tenerlo Sobre los A partir de la media hora Empezáis a A mirarlo A ver cómo está Por esta cara Que lo vamos a colocar En caso de que veáis Que la salsa Se va quedando Algo espesa Muy seca Le añadáis agua Aunque durante la primera hora No creo que Que haya por qué Pues venga Hasta ahora Pues bien Vamos a ver Llevan 45 minutos Justos Por esta cara Ahora vamos a proceder A darle la vuelta También observo Que la salsa Se está quedando Algo seca Por lo tanto ¿Veis? Se nos está quedando Algo seca La salsa No lo cae la costilla Por lo tanto Habría que añadirle Un poquitín De agua De caldo O de vino Yo en mi caso Le voy a añadir Medio vaso de agua Le damos la vuelta Y otros 45 por la otra cara A continuación Hemos puesto Aquí en una sartén Con aceite de oliva Unas patatas Cortadas en rodajas Para freírlas Esto hay dos opciones Yo las voy a freír Completamente Las voy a freír Completamente Y las pondré Como guarnición Junto a la salsa Hay otra opción Es que no terminar Las de freír Completamente Y ponerla Junto a la salsa Y las costillas Dentro del horno Unos diez minutos Por ahí Antes De que Estuviera El asado Eso completamente Quiero también Deciros Que Por la Parte que ahora Hemos dado La cara del asado Lógicamente Tardará Algo menos Que Por la primera Parte que tenía Os va a tardar En esta segunda ocasión Os va a tardar Sensiblemente Algo menos En hacerse Que os dije 45 minutos Y no tiene por qué Igual con 20 Por ahí tendría Así que Irlo vigilando De Cómo está De asado Y de caldo Que no se os quede La salsa Seca Bueno Pues ya tenemos El asado Terminado Esto ha quedado Aquí Tremendo De muerte Un asado Aquí Las patatas No las he puesto Como ya digo Las podéis poner Vosotros En el horno Si queráis Igual lo veis Un poco Negro Pero no lo está Es debido A la poca luz Y el teléfono móvil Que esto no llega A captar Todo en su Plenitud Lesamos las salsas Se me ha quedado Pocas salsas Quizás había que haber lesado Algo Más Pero bien Yo creo que Andaría Quizás hubiera necesitado Algo más De verduras Pues nada Esto Sería todo Hasta otra Slit Bye Bueno Pues nada Que se me haya olvidado Ahora que voy a ser padre Por segunda vez Ya no me podré poner La peluca Esa postiza Tengo que convertirme En un hombre Formal Y decente Ahora si mandáis algo Algún regalo Para el niño Que viene El niño Que es niño Niña cariño Niño Niño A ver si mandáis algo Para la criatura Para la niña cariño